Y está pendiente, hay un ambiente tenso con las elecciones de Colombia, Colombia, Colombia. A veces uno quisiera trasladar a los colombianos a los que ha vivido Venezuela. Es difícil, cada pueblo piensa de una manera, pero fundamentalmente la emoción, es triste decirlo, pero la emoción prevalece. A la hora de votar, no la razón. Y quizá veamos eso en Colombia, Dios quiera que no. En todos los segmentos de votación aparece muy bien posicionado Rodolfo Hernández, salvo el segmento juvenil, lo reconozco. Los que menos conocen realmente lo que pasó en Colombia, como pasó en Venezuela, apoyan el verbo, porque en eso sí es buena la izquierda. En palabrear, vamos a decir, jugar al maquillaje, en el proselitismo. Son piquitos de oro y presentan incluso buenos argumentos. Las realidades son otras, pero no nos corresponde a nosotros, sino al pueblo colombiano que decida el futuro de su país. Pudiéramos decir que en esta elección se pudiera definir la Colombia de los próximos 20 o 30 años, aunque usted no lo crea. Es muy importante esta decisión. Ciertamente en Colombia hay una situación de malestar, de desigualdad social. No la negamos, pero como pasó en Venezuela, a veces el remedio es peor que la enfermedad. Hay un panorama interesante en Colombia, que es la derrota del uribismo en Colombia. Y esa derrota del uribismo pudiera tener sinonimia con lo que pasó en Venezuela con ADECO, PEI, los partidos tradicionales, o más o menos lo que está pasando en este momento en Venezuela, de que hay una suerte también de castigo a la inoperancia, a la ineficiencia, a la conchupancia, a la complicidad de los partidos políticos con lo que está pasando en Venezuela. La omisión. Quizás en Colombia se adelantaron en eso y el pueblo colombiano quiere castigar a los que no han hecho nada por los más necesitados, por lograr una Colombia de equilibrio. Pero repito, reitero y ratifico en todas y cada una de sus partes, la izquierda latinoamericana no ha realizado un solo gobierno que merezca la pena ser elogiado. Detrás de la izquierda latinoamericana surgen casos de narcotráfico, de corrupción, de destrucción, de persecución. Y bueno, la elección colombiana será el domingo. Hay tensión. Quieren obligar a ir a un debate porque evidentemente que en los debates el señor Gustavo Petro es un demonio. No lo dejen hablar prácticamente. Y el señor Rodolfo Hernández va a ser un hombre de hechos, de acción, menos de argumentos. Que no es que no los tenga, pero vamos a decir que su fuerte no es la palabra, sino la acción. Pero Colombia va a decidir qué es lo que quiere, qué es lo que quiere. Sí, tomar el camino que se ha sembrado en Latinoamérica, Cuba, Venezuela, Nicaragua, fundamentalmente. Argentina, que no la ha pasado muy bien. Bolivia, Perú. Miren lo que está pasando en Perú con ese presidente que nos guarda las expectativas, que se cayeron las expectativas. O tomar el camino de la realidad de un hombre que quiere enfrentar el pasado de Colombia de los dos lados. Es decir, el señor Rodolfo Hernández no se puede interpretar como un candidato del estatus. Todo lo contrario. Viene a enfrentar el estatus quo colombiano. Pero repito, los colombianos se dirán que es lo que quiere. Vamos con las noticias más importantes de Venezuela hoy, jueves 16 de junio. Vamos a ver, partimos pantalla y vamos a ver la prensa impresa. El diario El Nacional en su versión PDF que tiene. Ojo, Colombia. Fíjense cómo El Nacional lo han reducido. Y yo tengo mis observaciones sobre toda la prensa, tanto la chavista como la no chavista. Pero evidentemente que es preferible ser permisivo a ser represivo. El diario El Nacional Transparencia Venezuela en el país opera una súper red de corrupción. 9000 personas y empresas involucrados. La corrupción sigue siendo el tema número uno en Venezuela. E incluso, pudiera yo decir esto, cuando los venezolanos migran, migramos, arrastramos eso. No queremos cambiar a veces. Creemos que todo es como en Venezuela. ¿Cuánto hay para eso? Juez ordena incautar avión venezolano retenido en Argentina. Sigue el tema del avión de conviasa retenido en Argentina con presencia de terroristas. No vayan a Margarita para que vean ustedes allí como prácticamente el mundo iraní se ha apoderado de la isla. Inflación en dólares arandea las arremesas criollas. El alza del costo de la vida en el exterior pone en aprietos las ayudas que mandan a Venezuela. ¿Receptores usan el dinero para comida? Sí, porque hay una escalada inflacionaria. Incluso aquí en Estados Unidos está la situación bastante dura. Un país que no estaba acostumbrado a una inflación la está viviendo en este momento y no es fácil. Venezuela y Catar negocian acuerdos en diversas áreas. Bueno, Guaidó escogió hacerse víctima para sacarse el clavo de que no lo invitaron a la cumbre. Maduro escogió hacer una gira por el Medio Oriente para también sacarse el despecho del desprecio que le hicieron porque él juraba que lo iban a invitar. Y con toda la ayuda que le dio López Obrador no lo invitaron. El diario del régimen, últimas noticias. Venezuela participa en Rusia en Foro Mundial. Imagínense, el muchacho que es llorón y la madre que lo peguí. ¿Quién ahorita le da credibilidad a Rusia en un foro mundial? ¿Quién? Los chavistas. Nadie. Comisión entregó a la Fiscalía pruebas del caso Villa Zamora. Fue consignado el informe que establece la responsabilidad política, administrativa y civil del alcalde y otros funcionarios. Se ocupan de lo que a ellos les interesa. Pero, por ejemplo, a la doña en el estado Monagas no le han abierto un solo expediente. Con todos los casos de corrupción señalados. Seguimos con la prensa impresa. El Aragüeño dice comerciantes de Maracay y activos para el día. Comerciantes de Maracay activos para el día del padre. Viene el día del papá. El día de nosotros. Día del padre. Hay mujeres en Venezuela que son madre y padre. Ese es uno de los fenómenos venezolanos. Tenemos acá el diario La Prensa. Matrícula escolar podría tener un incremento del 80%. Volvieron los muchachos a las escuelas. En Palavecino piden plan para mejorar distribución de agua. Graves problemas de agua en este municipio pegadito al municipio Irribarren, Palavecino. Hombre intentó asesinar a su pareja con varias puñaladas. Bueno, el tema de la convivencia entre parejas que sigue siendo un tema bien duro. Seguimos con la prensa. En la prensa deportiva, Luis García hace historia. El pitcher criollo tira una entrada inmaculada frente a los Rangers. De Texas, siendo el quinto venezolano en abanicar a sus tres oponentes con nueve lanzamientos. El nativo del estado Bolívar deja su marca en cuatro. Sí, buenas noticias, por lo menos deportivas. El diario La Calle de Carabobo dice activan medidas contra saqueos en empresas públicas. Aparece la noticia. Miguel Cabrera a once imparables del Salón de la Fama, donde está este señor Rod Cariú. Aumenta a ocho los estados afectados por fuertes lluvias. Y la Fiscalía colombiana obliga a candidatos presidenciales a ir a un debate nacional. Eso no es del todo cierto. El periódico de Maracay y tenemos tres, dos medios de... Tenemos el aragüeño y tenemos el periódico y también del centro del Carabobeño y la calle. Frenarán desvalijamiento de empresas públicas. ¿Cómo lo van a hacer? Pura palabra, pura palabra. Prevé más lluvias fuertes en próximas horas en Venezuela. Bueno, seguimos con la prensa. Vamos a tocar acá el tema del Universal. Fíjese, el Universal, cómo se ocupa de la gira de Nicolás por los países del Medio Oriente. Estuvo en Catar buscando alianza. Lo que se está es sacando el clavo de la no invitación a la cumbre en Los Ángeles, Estados Unidos. Por su parte, la revista Semana de Colombia, fíjense. Rodolfo, atención, a Rodolfo Hernández no lo pueden obligar a asistir a debate presidencial. CNE ya se pronunció, no tiene fundamento. La gente de Petro quiere obligar al señor Rodolfo Hernández a ir a un debate. Es lo que uno intuye. Por una razón muy simple, la diferencia entre uno y otro es muy pequeña. Y ellos piensan que con un debate este demonio verbal pudiera superar evidentemente al señor Rodolfo Hernández. Porque el señor Rodolfo Hernández, como lo digo, su fuerte no es la palabra, sino los hechos. Pero la gente tiene que decidir eso. Por cierto, que también la revista Semana resalta que las mujeres y los hombres periodistas le pidieron respeto a la esposa de Petro. Tuvo allí un encontronazo fuerte. Mientras Gustavo Petro, fíjense, esto habla de fraude. Cuando una persona empieza a hablar de fraude, da mala espina. Porque pareciera ser que no va a ser beneficiado con el resultado. Y aquí está la situación de que lo quieren obligar a un debate televisivo incluso. Por algo será. Gustavo Petro y Rodolfo Hernández no están obligados a ir a debates, dice el diario El Tiempo. Por ejemplo, el Consejo Nacional Electoral respondió petición que exigía a Hernández asistir a estos espacios. Parece que la cosa no es obligatoria. Por su parte, el diario tal cual lo que ha pasado con el metro de Caracas. Yo recuerdo la gran obra que fue el metro. Cómo estos tipos lo destruyeron. Corrupción e improvisación sofocaron expansión y desarrollo del sistema metro de Caracas. Es la noticia más importante que señala el portal tal cual digital. Triste y lamentable, de verdad. Los que conocimos el metro bonito. Lamentable. Estados Unidos subastará uno de los apartamentos de Raúl Gorín en Nueva York. Por cierto, el señor Gorín tiene muchos vínculos acá en la Florida. Tenía una novia acá. Bueno, muchos comentarios acá de eso. Y tenía fuertes relaciones económicas también acá en la Florida. Ahora le van a vender el apartamento que tenía porque no está pagando el condominio. Así de sencillo. Así de sencillo. Por cierto, Guaidó insiste en vincular al gobierno de Venezuela. Guaidó se está agarrando de lo que sea. Argentina trata de dar por culminado el caso y Guaidó lo vincula a Maduro. Es normal que lo quiera hacer Guaidó y tiene razón. Argentina impidió el vuelo que haría conexión para combiasa entre Bolivia y Buenos Aires. Otro avión también de combiasa iba a llegar. Se detuvo en Bolivia y hay muchos venezolanos varados en el aeropuerto de Argentina por temor a que retengan otro avión. Por su parte, el diario El Espectador de Caracas también resalta la gira de Nicolás por Qatar y por los países árabes. El caraboveño, el caraboveño tiene algunas cosas interesantes. Fíjense, por primera vez en 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 meses, los casos de COVID superan el centenar en una jornada. Decenas de protestas obligan al gobierno a buscar acuerdos con trabajadores de la salud. No hay condiciones para las condiciones en que están los trabajadores de la salud son terribles, paupérrimas y funda redes alertas del deterioro de la salud de Javier Tarazona en prisión. Mientras la oposición busca dialogar con este régimen, el señor Tarazona está preso. Fíjense ustedes que estos tipos, por eso es que yo digo que en Guaidó, por más alaraca que Armin, no le interesa al gobierno detenerlo. Mientras que a Tarazona, que empezó a jurongar lo que pasa en la frontera, sí le interesaba detenerlo. Marcha estudiantil en Quito concluye con una nube de cas lacrimos. Bueno, ahí hay protestas fuertes en Ecuador y en la Gran Valencia siguen los problemas tradicionales de electricidad, de agua, como siempre. Comunidades reciben agua de mala calidad por paralización de plantas de tratamiento. No aparece el vampiro. ¿Qué será de la vida del vampiro? Por su parte, el periódico de Monagas. El periódico de Monagas trae dos noticias que me interesa comentar. Mujeres y adultos mayores con mayores problemas para alimentarse. Después que uno pasa los 50, como es mi caso, hay que tratar de comer más proteínas. Cosas que vamos a decir, no es que no engorden, sino que para impedir la flacidez normal de los que pasamos de los 50 años y tenemos sobrepeso. Pero eso es casi imposible en Venezuela porque en Venezuela no hay para escoger. Esto es lo que hay y más nada. Y los que más padecen y sufren somos los adultos mayores. El resultado electoral en Colombia cambiará también la relación con Venezuela. Sí, porque cualquiera de los dos que gane va a reconocer a Nicolás. Eso es malo, por supuesto, para el factor político de Guaidó. Pero había otra noticia que quería resaltar. Mira, miren, esto es lo que yo siempre digo, que los alcaldes se dedican más al pan y al circo, más al circo incluso que al pan. No hay dinero para las obras de Monagas y el presupuesto lo gastaron en bombillo. Cómo les encanta a muchos alcaldes y gobernadores colocar un bombillo, una pinturita, pan y circo, pan y circo. Pasan al estado de Monagas y pasan en todos los estados. Triste, lamentable, pero cierto. Por su parte, miren esto. Reporte confidencial en Margarita. Los adecos se están cayendo a golpes por la sede del partido AD en Por la Mar. O sea, se están peleando por una botella vacía. Aquí ven ustedes. Entonces, este agredió al otro, pero este lo que hizo fue echar para atrás, correr y correr. Pero fue puro golpes y golpes entre ADECO, uno del sector de Henry Ramos y otro del sector de Bernabé. Así están los ADECO en Margarita, peleándose por una botella vacía. Porque incluso el gobernador, aunque es de cuna ADECA, no ganó en el partido AD, sino en Fuerza Vecinal, si no me equivoco, y otro partido más. Urge, esto es en el diario La Nación del Táchira, urge blindar al Táchira con la reforma de la ley de frontera y la creación de sus reglamentos. Pasan muchas cosas en la frontera, sobre todo lo más grave a esta iniciativa que está llevando el exalcalde del municipio, William Gómez. Los caprichos de los gobernadores y en este caso mucho más. Las mafias que maneja Freddy Bernabé. El problema es que en Venezuela la ley solo se cumple cuando le interesa al que gobierna. Al que gobierna nacionalmente, el que maneja la autoridad judicial, la autoridad policial, lamentablemente. Por su parte, versión final señala. PDVSA elimina restricciones en la cantidad de gasolina para surtir vehículos en el Zulia. Es decir, ya en el Zulia no hay cola para gasolina. Usted llega y echa, si quiere echar 80, 40, 50. Y usted la echa, tanto en la internacional como en la otra. El problema de esto es que se acabó un negocio, un negocio manejado por mafias, de policías, de guardias nacionales. Me comentaba un amigo que en carnavales, en Semana Santa, estuvo por los lados de Tucaca y eso estaba full de policías dándose la dolche vita. Bueno, eso se acabó. Entonces ahora hay una matraca policial alrededor de las estaciones de servicio y en todas las ciudades principales del Zulia. Una matraca policial insoportable. Por cualquier cosa te quieren quitar 20, 30, 40 y 50 dólares porque se les acabó la tetica a la Guardia Nacional y a la policía. ¿Quién le pone orden a eso? Empezando que las autoridades no salen a denunciar esto. O sea, ni el gobernador, ni los alcaldes, ni los diputados. Los diputados lo que viven es de foro en foro. Los diputados al Consejo Legislativo. Qué mediocridad. Dios se ha apoderado del Zulia a nivel dirigencial. Y los concejales, uno que otro, uno que otro. En los alcaldes, ni les digo, ni en la costa oriental, la matraca es insoportable. La inseguridad es terrible porque se acabó. Acabaron con una industria. Mucha gente vivía del negocio de la gasolina. Muchísima gente. Bueno, eso llegó a su fin con todas estas consecuencias. El vigilante web dice aprueban en primera discusión pago de servicios de aseo urbano y de gas doméstico en Maracaibo. Aquí están los concejales de Maracaibo. Eso está bien siempre y cuando funcione y funcione bien. Y cuidado con el fenómeno de Fokuska en que funciona en Chacao y en algunos municipios del país. O sea, porque esto también puede afectar el nivel de 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 revivir al sector comercial. Si las tasas que crean son demasiado altas. Pero bueno, ahí está. Y también ayer discutieron el uso de una energía alternativa. Creo que eso también lo llevó el concejal Daniel Pongni. Por cierto, que ayer vimos al alcalde de San Francisco, Gustavo Fernández, en el programa de Kiko Bautista. Muy bien, Gustavo, que además es periodista y muy conocido por un programa de televisión donde yo participé hace algún tiempo que se llama 100 por ciento noticia. Y dice Gustavo Fernández. Gustavo Fernández, estoy convencido de que debemos lograr gobernabilidad mediante un diálogo. Pero el diálogo tiene que ser sincero, honesto. Gustavo, no puede ser diálogo con presos políticos. No puede haber diálogo con censura, con persecución. Bueno, el pitazo, por su parte, tiene algunas noticias interesantes. El pitazo, fíjense. Asociación de Cines revela incremento de 1.382 por ciento en ocupación de salas en Venezuela. Y funda redes alerta del deterioro de salud del activista Javier Tarazona. Yo no sé por qué no hablan nadie de este tema, por lo menos de la oposición. Y bueno, en caiga quien caiga punto net. Ayer en una entrevista que hicieron en el en la parte de radio de punto de corte, Blanca Rosa Mármol aseguró Juan Guaidó burló, burló voluntad expresada en consulta popular. Ahora la señora Blanca Rosa se da cuenta de lo que nosotros decíamos. Con la consulta fue una mentira, otra de las tantas mentiras de Juan Guaidó. Yo le diría a Blanca Rosa, como diría Luis Herrera, tarde piastes pajarito. Y este joven salió el 6 de mayo desde Bogotá y aún no aparece. Salió vía Chile, Jesús Daniel Sánchez Cueva. Salió vía Chile el 6 de mayo y se desconoce su paradigma. Su mamá, Otilia, pide el que sepa algo, que se lo informe, que lo diga. Lamentable, triste, esto igual pasa a los que se vienen por frontera para los Estados Unidos. Muchos no llegan. Banca amiga contribuirá al desarrollo económico de Falcón. En otra noticia importante, la orden, pero ya esto lo dejaron sin efecto. Miren esto, insólito. En el Hospital Universitario de Maracaibo hay una paciente con un tumor gigante. Y la Guardia Nacional decomisó los insumos como evidencia. Pero la señora necesita esos insumos para operarse. Miren esto. Ojalá el Poder Judicial intervenga en este tema. Y bueno, lo que siempre decimos, miren, la encuestadora Meganálisis, cuando nosotros decimos que Guaidó está de primero en cuanto al rechazo y de último en cuanto a la preferencia, no solamente lo decimos. ¿Qué la tienes agarrada con Guaidó? No, no, no. Y se han los hechos. El 99% de las encuestas así lo señalan. Miren este estudio de Meganálisis de abril del 2022. Los 10 dirigentes opositores más rechazados. Primero Caprini, 85.3. Yo no sé cómo Guanipa dice que el candidato va a ser de primero justicia. Segundo Guaidó, con 84,1%. Aquí están los números de Meganálisis. Los pueden ver ustedes en la parte de Meganálisis. Allí está Gustavo Fernández hablando en el programa de Kiko. Vamos a escuchar parte. Y ahí están las redes para que la gente pueda verificar y quien pueda hacerlo en presencia, que vaya a San Francisco y verifique lo que estamos haciendo. El tema del agua potable, que no siendo una competencia directa, aunque la Constitución dice que es facultad de los alcaldes de los municipios, pero en el tiempo eso fue transferido al Poder Nacional. Sin embargo, hemos hecho esfuerzos, hemos activado pozos, hemos hecho alianzas operativas con Hidrolago, que es la empresa hídrica del Estado. Pero falta hacer más, presionar más. Y esto se lo digo a Gustavo y a todos los alcaldes sulianos. Miren, mientras en el sulia hay un grave problema con el hambre, con el problema eléctrico, están planteando hacer el Miss Venezuela desde el sur. Pan y circo, pan y circo. Y ya yo veo a los gobernantes entregando la corona y la cosa. Bien, aquí está el problema de la electricidad que algunos dicen sí, pero eso es una competencia de los alcaldes o del gobernador. Pero es que en campaña dijeron otra cosa. En campaña dijeron que se iban a ocupar de ese problema. Y aunque no sea de su competencia, como decía el primer alcalde de Maracaibo, Fernando Chumaseiro, si es de su incumbencia y tienen una voz, tienen una palabra para reclamar y no lo hace. Hay gente que con el fuerte calor que hay, pasa a veces dos y tres días y hasta más sin electricidad. Bueno, señores, hasta aquí nos trajo el autobús. Es todo por el día de hoy, jueves 16. Las bendiciones del Padre Celestial, sobre todo si cada uno de los que ven o de los que oyen este programa, Dios mediante estaremos mañana nuevamente con ustedes. Como siempre, caiga quien caiga. Aquí caen chavistas, caen opositores, caigo hasta yo. Ese es nuestro estilo. Hay muchos que les incomoda. A los laboratorios les incomoda, sobre todo los de Voluntad Popular y Primero Justicia y del Nuevo Tiempo. Pero no nos van a callar hasta donde podamos. Sí nos han presionado, pero aquí estamos. Y aquí seguiremos nuestro compromiso con usted, con la verdad. Y como siempre decimos, de todo lo que decimos, pues haga usted el juicio. Feliz día para todos. Que la fuerza los acompañe.